El ocaso de la paz total. Columna de Mario González. La paz total de Petro estaba condenada al fracaso desde sus inicios. El optimismo en alcanzar la paz con el ELN en un plazo de tres meses que predijo en la campaña electoral. Puso de presente la enciclopédica ignorancia de hoy presidente sobre las realidades, dificultades y retos propios de las negociaciones de los acuerdos de paz. Abordó su tarea con permanentes improvisaciones que no pasaron y advertidas por quienes han jugado durante más de 30 años a sacar ventajas del anhelo de paz de los colombianos. Todavía se recuerda la anuncia a principios del 2023 del presidente de un césar fuego bilateral con cinco grupos armados que no había sido objeto de tratativa alguna y sólo respondía al desvarío del gobernante. Sus constantes dislates se han repetido desde entonces, sino lo resultado que es fortalecimiento en los grupos armados que hoy campean en vastas regiones del país. Petro y sus diletantes comisionados de paz no han podido entender que alcanzar la paz como libra en la guerra requiere definiciones estratégicas aceptadas que tomen en cuenta las capacidades y debilidades de los oponentes y la clara identificación de los objetivos buscados con el uso de la fuerza y o en la mesa de negociaciones. Tareas difíciles para un comandante que vaga a diario y suele sentir mayor proximidad con sus adversarios que con las fuerzas militares que tienen el encargo de dirigir. Ello implica las concesiones con las que irresponsablemente atraen a los delincuentes a las mesas de negociación que se convierten en conquistas inamovibles. Unilateralmente ha concedido al ELN poner en discusión el modelo económico del país con quienes encarnan los regímenes políticos y económicos que se derrumbaron a finales del siglo pasado bajo el peso de la quiebra económica y la violación de los más elementales derechos humanos. Ni siquiera esa concesión extrema ha interesado a quienes seguramente apuestan al derribe de su oponente por obra de su propio y errático comportamiento. La respuesta del ELN consistió en ultimátum al gobierno que inició 23 de agosto para que lo retirara de la lista de grupos armados ilegales, GAO, por considerarse solamente como un grupo armado rebelde y así buscar reconocimiento internacional que limite o impida las acciones militares de la fuerza pública en su contra. Nada más parecido a una capitulación que por fortuna no aceptó el gobierno, sin que hasta la fecha haya logrado la respuesta contundente que merece. El ELN no coincide el proceso de paz como oportunidad de la incorporación a la vía civil y al ejercicio de la política en las condiciones que se acuerden, sino como un instrumento para acrecentar su poderío militar y económico y minar la confianza ciudadana en el gobierno para superar la tragedia de la violencia y alcanzar la paz. El emprendimiento con las demás organizaciones armadas por el control territorial y los réditos que dispensan el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro prevalecen en sus objetivos estratégicos. Hoy además favorecidos por la crisis desatada por el robo de las elecciones en Venezuela que modifica sustancialmente las opciones estratégicas que no se alterarán con ofrecerle la entrega de la azotada de Camilo Torres. En ese nuevo escenario el ELN perdió todo el interés en procesos de paz con el gobierno colombiano, como lo sugiere su comportamiento fundado en las decisiones que al parecer se tomaron en el sexto congreso de esa organización. Vivimos en final de la era de negociaciones para acuerdos de paz y el inicio de procesos más complejos que afectar a la paz y la seguridad MPDX. ¿Será capaz PT de comprender la realidad en el INC?